Miles de peruanos se encuentran expectantes al primer mensaje a la nación por fiestas patrias que brindará la presidenta Dina Boluarte este viernes 28 de julio. En la percepción de las autoridades locales de Arequipa, ante una complicada coyuntura política, social y económica, el discurso de la mandataria debe enmarcarse en el proceso de reactivación económica. Espero que pueda comprometerse con el desarrollo de las regiones, en especial de la zona sur, porque según los informes que se ha visto, hay un mayor desarrollo muchas veces en el norte que en el sur porque hay mayor inversión también en esto. Entonces, bueno, tengo la esperanza de que podamos tener mayor, tanto desarrollo social como económico y que haya menos insatisfacción en la población. El apoyo con Majes Iguaz II, por ejemplo, así como vías de comunicación, Arequipa, La Joya, que ya está avanzado, así como La Joya o San Camilo, Matarani, que creo que es una zona de salida de todo lo que llega como de lo que se entrega hacia el exterior, de las mineras y otras zonas productivas. Bueno, también el hospital Goyoneche, que es un clamor de la población. Y esperamos también que pueda brindar el gobierno central apoyo para este megapuerto porío. O alcalde, yo espero que haya un mensaje de paz y tranquilidad. Y segundo, que diga, voy a invertir por Arequipa 500 millones. ¿Para qué? Para que haya una reactivación económica. Eso es lo que yo espero. Mapalca, que está en la zona de Sabanía, y la autopista Yura-Yuramayo, que ya tenemos el expediente del puente Mapalca y el perfil del otro. Venimos de una pandemia y también de una crisis económica, que no solo es nacional, sino también es a nivel mundial, que no nos ha permitido reactivar. Veíamos que no hay un avance en cuanto, por ejemplo, a lo que es el avance mensual que se puede ir registrando. Y vemos que Perú también va a crecer muy poco este año, y se sienten los vestidos de las personas. Yo hubiera preferido que haya mayor comunicación entre la población y el Ejecutivo y el Legislativo. Pero bueno, toca avanzar y me hace delante porque todos queremos el bien de nuestro país. El Hospital Goyoneche. Creo que hay un compromiso del Minsan, creo que debemos de tener el expediente lo más pronto posible. Y yo esperaría que el Hospital Goyoneche y lo que es la conexión de la vía Arequipa a la joya. Tenemos el puente y hay el tramo 1, falta el túnel mellizo y el intercambio vial. Yo creo que son dos obras que dependen mucho del Ejecutivo, de la voluntad, del presupuesto, de la capacidad técnica, que serían esenciales para Arequipa. Son dos obras en vías, todos sufrimos mucho para ingresar a Arequipa, y el tema del Hospital Goyoneche creo que serían muy esenciales, que puedan apoyar e impulsar, y espero que sean considerados en el mensaje a la Nación de este 28 de julio. Esperamos desde el mensaje que sea mucho más esperanzador, sobre todo pues de que podamos apoyar a las miles de familias que se están cayendo de extrema pobreza. Tenemos que generar mayor empleo, cuidar la salud de la población, mejorar en el tema de la atención que tenemos que darle a la niñez, al adulto mayor, y sobre todo que mejore la economía. Lamentablemente en los últimos tiempos estamos viviendo momentos difíciles, y lo que deseamos de todo corazón es que la Presidenta pues tenga proyecciones para poder mejorar la calidad de vida de los miles de peruanos que están en una situación muy difícil. Que haya mayor presupuesto, no tenemos presupuesto sobre todo en los gobiernos locales para generar obras que denle mayor calidad de vida a los vecinos, y en eso estamos abocados los gobiernos locales, en mejorar las condiciones de cada uno de nuestros distritos, y lo que necesitamos es el mayor presupuesto. Esperamos del mensaje presidencial que se pronuncie la presidencia sobre tres temas fundamentales. El tema que es la seguridad ciudadana, en la que vivimos actualmente, creo que los índices están llegando a límites que el ciudadano de a pie ya no puede soportar. Se ve secuestros, se ve asaltos a nivel local, nacional. Asimismo también en el tema de educación, invertir mucho en el tema de educación, esperemos también se pronuncie la Presidenta sobre este tema, y el tema fundamental es el tema de las elecciones, de adelanto de elecciones, ya que esto va a crear la paz social para que nuestro país pueda crecer y desarrollarse económicamente.